La Seremi de Salud Silvia Zamorano Riquelme dejará la suplencia que ocupó desde el 31 de octubre del 2008, tras el alejamiento del cargo del doctor Sergio Sánchez. La información surge en las últimas horas y señala que se desconoce el nombre de quien asumirá la Secretaría Regional Ministerial, situación que se producirá el próximo 15 de septiembre. Durante su periodo de suplencia, la matrona Zamorano debió enfrentar escenarios difíciles, como la pandemia de la nueva influenza humana H1N1 y de las familias contaminadas con polimetales. Bajo su mandato se incorporó a la gestión de la Seremi de Salud el componente de salud y pueblos indígenas, con la conformación de una mesa que integra las comunidades aymaras para el análisis del Convenio 169 en el contexto de la normativa sanitaria. Y también se desarrollaron las instancias de participación ciudadana con la comunidad de la región. Estando de acuerdo en algunas cosas, pero siempre con el respeto.